¡Ey! Muy buenas a todos, soy RayPiu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí, chavales, en un nuevo mapa del suscriptor. Hace un montón de tiempo, chavales, que no subo esta serie de mapas del sub y por ello, básicamente, pues aquí estoy, ¿no? He vuelto de nuevo, he recopilado los últimos mapas que me han llegado y, bueno, pues este era uno de ellos, ¿vale? Así que, bueno, chavales, vamos a darle cañita a este mapa. Lo primero de todo, decirle muchas gracias al suscriptor que me lo ha enviado en este caso. Sin duda, tenéis ahí abajo en la descripción el Gmail por si me queréis enviar vuestros propios mapas personalizados y tener la posibilidad de aparecer en el canal. Bueno, deciros que si me enviáis vuestro mapa, por favor, ponedme la versión en la que lo estáis jugando y también, si es necesario, pues algún mod extra o lo que sea, pues, por favor, indicádmelo en alguna anotación o lo que queráis. Pero, por favor, indicádmelo, perdón, porque llevo media hora para poder instalar este mapa porque no pone ni la versión utilizada, ni los mods utilizados, ni nada de nada. O sea, mi suscriptor me lo ha dado tal cual y, bueno, pues he estado media hora buscando la versión que era y los mods necesarios. Así que, como digo, muy importante esto. Poned, por favor, la versión en la que lo jugáis. Bueno, vamos a comenzar, chavales. Tiene muy buena pinta. Estoy utilizando el mod del Custom NPCs, por ello tenemos aquí este personajillo, por ejemplo, y alguna que otra cosa más. Como, por ejemplo, pues los adornos estos o, bueno, en fin, un montón de cosas que son del Custom NPCs, incluidas las sillas, también es del Custom NPCs. Así que, bueno, vamos allá, chavales. Pista, puedes hablar con los aldeanos del pueblo, es obligatorio, vale. Nombre del mapa, la historia sin fin, vale. Pues muchas gracias a mi jugador o, bueno, a mi suscriptor, mejor dicho, por entregarme este mapa. Bueno, vamos a leer las reglas. Dice, usar el paquete de recursos sfas por becrab. Bueno, este es opcional, así que no lo tengo, vale. Jugar en Pacífico, usar supervivencia, obligatorio. Usar el Custom NPCs, recorrer la zona de spawn, divertirse y disfrutar del mapa que es medio largo, vale. Perfecto, chavales. Pues nada, vamos a tomarnos un respiro y vamos a ponernos aquí el Survival. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y en Pacífico, por cierto, vale, está bien puesto. Algo más. Dice, no mostrar en el vídeo, pero hacer un resumen. Vale, pues ahora mismo os hago un resumen. Vale, básicamente lo que pone aquí es que mi suscriptor ya ha participado en esta serie en alguna ocasión y ya me ha mandado algún que otro mapita anterior. Así que muchas gracias, compañero, por estos mapas. Vamos allá. Historia. Dice, Minecraft es un mundo de personas y criaturas, bueno, aquí le falta un punto. Un chico que se llama Raypiu, el cual tiene una encomienda, la cual es vencer a un enemigo que amenaza a Minecraft con un arma mortal. Solo Raypiu es capaz de derrotar a aquel enemigo que puede destruir Minecraft. Vale, ok, chavales. Bueno, una historia bastante simplota, pero que, bueno, por lo menos me he enterado perfectamente de todo. Así que vamos allá, chavales, vamos a hablar con este hombre. A ver, Atreyu se llama. Dice, hola Raypiu, soy Atreyu, tu compañero. Tengo que informarte que Minecraft está en peligro de un villano el cual su nombre desconozco. En fin, debes ayudar al pueblo paleta. ¿Podrás? Por supuesto, compañeros, aquí estoy yo, Raypiu in the sky, para poder salvar al pueblo paleta, ¿no? Como parece. Oh, cuántos, cuántos, eh, cuántos bichos, ¿no? Está Lalox por ahí también. Uh, Carax, alcalde. Bueno, debe ser un youtuber importante, me imagino, no sé. Dice, ¿que quién eres? Ah, eres tú, Raypiu, el héroe del pueblo. Dicen que serás la salvación. Ja, espero que te vaya bien como alcalde, no puedo acompañarte. Debo ayudar a mi pueblo a que te vaya bien en tu encomienda. Suerte. Oye, mola un montón, eh. Mola un montón de momento. Vale, vale, vale. Vamos a continuar por aquí. Vamos a Rex. Este es Rex. Hola, Rex. ¿Tienes miedo de que jamás serás tan famoso como PewDiePie? Pues no, no tengo miedo. Pero bueno, en fin, la cosa es que sí, seguramente no llegue a ser tan famoso como él en la vida, ¿vale? Pero bueno, igualmente ahí estoy. Vale, no hay nada aquí dentro. Es una casa aleatoria, vamos a decir. Vamos a hablar con mi compañero Lalox. ¿Qué pasa, Lalox? Hola, Raypiu, estoy aquí por materiales de DragonBlockC hispano. ¡Qué onda! Espero que ganes. Vale, pues gracias, compañero Lalox. Y continúa con tu labor de recogida de materiales de DragonBlockC hispano. Por cierto, ayer subí vídeo de DragonBlockC hispano. Por si no lo habéis visto, pues ahí lo tenéis. Harry Styles. Vale, este sí que es un youtuber, si no me equivoco. Hola, Raypiu, soy Harry el herrero. No puedes tocar nada si deseas equiparte. Ok. ¿Cómo que no? Yo quiero tomar todo, básicamente. O sea, quiero coger todas las armaduras. ¡Dios! ¡Qué guapa! Esta armadura, chaval. A ver, a ver, a ver. Espada. Arco. Flechas. Vale, vale, vale. Le estoy cogiendo todo al final, ¿eh? Al compañero. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a pillarle, por ejemplo... Bueno, voy a pillarle esta. Porque la de Iron siempre suele ser bastante buena. Vale, pero también voy a pillar esta. Porque esta es del Custom NPCs y no la he probado en la vida. Vamos a ponerla. ¡Qué leches! Se llama X407 Prototipo. Madre mía, chaval. A ver. Bueno, 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 compañeros. Esto es otro tema. O sea, vale, vale, vale. Me mola, me mola. Tenemos toda la armadura llena. O sea, que esto equivale a una de diamante, básicamente. Te he quitado todo, compañero. Espero que no me mates ni hagas nada, ¿vale? Bien, tenemos aquí a Staxx. ¡Hombre! ¿Qué tal, Staxx? ¡Compañero! ¡Madre mía! Hola, Ripiu. ¿Cómo te va? Espero que bien. Bueno, pues un saludo para Staxx desde aquí, claro que sí. Que, bueno, ni siquiera sé si me conoce o si sabe de mi existencia. Pero, igualmente, un saludito para mi compañero. Bueno, vamos allá. Está el Churches, Vegetta y TheWillyRex también está. ¡Ey! Buenas a todos. Aquí TheWillyRex comentando. Dice... ¡Qué gracioso! El Churches. ¡Hola a todos! Aquí el Churches. Estamos en un nuevo vídeo con una ballesta. ¡Qué guapa la ballesta! Y tenemos aquí a Vegetta. ¡Hombre! ¡Ey! Muy buenas a todos. Guapísimos. Aquí Vegetta777 comentando en un nuevo vídeo. ¡Madre mía! ¡Qué guapo, chaval! Con un escudito, una espada y una armadura de diamante entera. Sin duda, Vegetta. ¡Épico! Bueno, vamos a dormir aquí para, por lo menos, guardar la partida, ¿vale? Para que no tengamos problemillas. Y ahora vamos a ver dónde estará el enemigo este al cual me tengo que enfrentar porque no tengo ni la menor idea. O sea, aquí no hay nada, tío. Aquí no hay absolutamente nada. Yo pensaba que estaba aquí dentro el enemigo, pero no, ¿eh? Vale, fuera del poblado acabo de encontrar este portal. Estaba en creativo porque, básicamente, las coordenadas no funcionaban. No funcionaba el comando. Y he tenido que cambiarlo. Vamos a ver si ahora funciona. Ahora sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos. Continuamos con la campaña, chavales, o con lo que es el modo de juego este. A ver, historia 2. Historia... Bueno, historia 1. Vamos a leer. Dice, ¿Quién eres tú? Dice, soy Repio, el héroe del pueblo Paleta, y me dieron una encomienda, la cual es derrotarte. Vale. Ja, ja, ja. Veamos si te pasas lo que más odias en el mundo. No, tío. No, tío. Espero sorpresas de último momento. Ja, ya lo veremos, ya lo veremos. No, si ya. Si ya sé lo que es, ¿no? Porque si es lo que más odio en el mundo, está claro que es parkour, amigos míos. Efectivamente, parkour. Vamos allá. Dice, Lucio Pastori. Dice, hola, Repio, debo decirte que para salvar a Minecraft deberás superar pruebas. Dice, lo que sea por un suscriptor que te mejore... que te mejores de las piernas, ¿vale? Esto es básicamente porque mi suscriptor, en una nota, al principio, me ha dicho que tiene un problema de las piernas y que básicamente está enfermo y tal. Así que, sin duda, un saludo. Espero que te recuperes, compañero. Y gracias por enviarme este... este mapa, ¿no? Bueno, vamos allá. Gracias por todo, Repio. Vale, perfecto. Gracias a ti, compañero. Vamos allá. Entonces, esta es la prueba, ¿no? La prueba del parkour. Vale. Vale. No puedo caer, lógicamente. Y esto lo que me llevará es a ese portal que luego me llevará, a su vez, a otro sitio. Vale. Vale. Bueno, no es muy difícil este parkour decirlo. Pero... todo puede pasar. Vale, perfecto. Vale, aquí hay que cambiar otra vez el comando porque está mal. Ya veréis cómo está mal. Vamos a cambiarlo así. Fijaos, esto es lo que está mal. Esto hay que cambiarlo por mi nombre, básicamente. Done. Eh... a ver. Vale. Y ahora esto ya debería funcionar. Me voy a poner el... el survival. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto, chavales. Vuelve... vuelve la acción. No romper. Vale. Bueno, me estoy pasando todo al final, ¿eh? Vamos a ver. Algo más. Historia. Historia. Dice... Vemos si superas la segunda prueba. No permitiré que destruyas Minecraft. Dice... Si pasas la prueba tendrás el honor de revelarte... de... eh... tendrás el honor de revelarte mi nombre. Dice... Vamos. No lo permitiré. No... eh... destruirás todo por lo que estoy luchando. Veremos si sobrevives. Ok. ¿Y qué más? Algo más. Hola, Rey. Puedo decirte que este es el test de cuatro preguntas. Resuélvelas y pasarás a la siguiente prueba. Muy bien. Ok, chavales. Tenemos un nuevo test. A ver qué leches. Dice... ¿Quién es el más fuerte de todo Dragon Ball? Vale. Este test creo que ya lo hice. Y fue este mismo... eh... este mismo suscriptor el que me lo hizo. Lo que pasa es que este test estará como... eh... avanzado, digamos. O sea, que estos serán preguntas nuevas. Bueno. ¿Quién es el más fuerte de todo Dragon Ball Z? Gogeto, fusión de Vegetto y Gogeta. Vados, ángel de Champa. Champa es el hermano de Bills. Vale. Y Vados es su ángel. Ok. Luego tendríamos... Whis, ángel de Bills. Ostras, pues qué buena pregunta. La verdad que no lo sé, eh. No estoy seguro de que... de cuál de los dos. Eh... creo que es de... creo que es... ¿Por qué hay aquí fuego, tío? ¡Lol! Vale, pues no es este. Entonces es este, yo creo. Es Vados, eh. El ángel de Champa. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no... no sé por qué no... No se activa o no sé. A ver. ¿Se activó este? Yo creo que es este, eh. El ángel de Champa. Pero si activo este, ¿qué pasa? Es que este se ha roto directamente. Entonces... a ver. No entiendo por qué no... no se activa. Yo creo que es el ángel de Champa, tío. Es que no sé cómo... cómo hacer para activarlo. A ver. ¿Y aquí qué pone? Dice... Goku, Broly... ¡Ah! Ah, básicamente hay, eh... Hay un montón de opciones para una sola pregunta. Entonces... Vale, vale. Broly, Bardock, Goku... ¿Y aquí quién le pone? ¿Quién hizo el mapa? Ah, no. Que esta es la siguiente pregunta. Vale, 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 vale. ¿Quién es el Super Saiyan Legendario? Vale, aquí están las preguntas. Ok, vale, ya lo pillo, ya lo pillo. Bueno, yo creo que este es Vados. No sé, no funciona el mecanismo. Así que vamos a pasar, ¿vale? ¿Quién es el Super Saiyan Legendario? Pues sin duda, Broly, compañeros. Esto lo tengo más que claro. Lo que pasa es que, claro, no... No sé cómo está... No sé cómo acierto o cómo no acierto. Porque como no... Se quita el bloque, pues no sé. A ver, si yo me pongo aquí en Goku, ¿qué pasa? Debería desaparecer, ¿no? Bardock también debería desaparecer. Pero es que no desaparecen, ni hacen nada, tío. Bueno, este... Está claro que esta pregunta es Broly. Vamos, ya os lo digo yo. ¿Quién hizo el mapa? Lucio Pastori, Alejandro Tal. Bueno, pues Lucio Pastori. Ya os lo digo yo también. Vale, no sé cómo activar las malditas opciones. Porque es que no hay forma. O sea... No sé. Eh... A lo mejor... Si... Si hago esto así, a lo mejor... No, ¿verdad? Nah, no tiene nada que ver. Bueno, pues no sé. Vale, esta es Lucio Pastori. Esto... Última pregunta. ¿Quién es el mejor youtuber del mundo? Vegetta777, Raypiu, ValbuenaGames. Sin duda, Raypiu, compañeros. Esto está más que claro. O sea, aquí no hay duda. Si terminaste el test, podrás entrar en el portal. Vale, sí. Lo que pasa es que... Como está mal puesto el portal, pues no puedo hacerlo. A ver. Ahí. Bueno, vamos a dar por hecho que hemos terminado el test de forma correcta. ¿Vale? Y ahora apareceríamos aquí mismo. Aquí. Unas montañas. Aquí hay un cofre también. Bueno, aquí hay un... Historia, Irons World, pista. Vale, historia. Dice... Billy el gato. Dice Raypiu. Dice, Billy, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, mi gato Billy. Dice, he regresado a cobrar mi venganza. Venganza, nuestra batalla terminó hace 15 años. Después de lo que me hiciste yo, el rey de los ejércitos de los amenescentes, creí que habías muerto. Ja, 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 ja. Te haré pagar por lo que hiciste. Vale, pues nos tenemos que enfrentar a mi gato Billy. Dice, debes seguir la roca musgosa para llegar al final de esta prueba. Ok, ok, compañero. ¿Y esto qué es? Un botón. Vale, bueno. Esto es para placear el spawn. Bien, continuamos el camino, chavales. Madre mía, creo que me voy a tener que enfrentar a mi propio gato Billy. O sea que esta historia está siendo absolutamente macabra. O sea, hay un montón de personajes. Un montón de gente aquí. Billy el gato. Vale, vale, vale. Ojo, cuidado, chavales. Al pedazo de enemigo que tenemos aquí. O sea, Billy el gato. Vale, vale, vale. Este sí que es enemigo porque además es de color rojo. O sea que vamos a matarlo, chavales. Vamos allá. ¡Uh! De dos toques. ¡Buah! Súper fácil, chaval. O sea... Malditamente fácil. Vale, 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 vale. Pues nada, esto hay que volver a arreglarlo. Porque está mal, efectivamente. Ahí estamos, Raid Pew. Ahí. Y nos teletransportamos. Vale, perfecto. Estamos en un poblado. Aquí que pone historia, objetivo 1. Si tienes las herramientas podrás pasar a la prueba 6. Vale. Dice, ¿qué? ¿Cómo has pasado las pruebas? No, todo el cabreado, todo cabreado el tío. Dice, tus pruebas son para bebés. Muéstrate. Si quieres saber mi nombre deberás pasar la prueba. Cobarde, ocúltate en tu zona o lo que sea. Veamos si pasas esto. Vale. Y tenemos objetivo 1. Tener todas las herramientas de piedra. Tener un pueblo no vale destruir las casas. Vale, o sea, que hay que conseguir todas las herramientas de piedra sin destruir las casas. Vale, o sea, que ojito porque esta misión va a llevarnos un ratillo, yo creo. Pero lo que no entiendo muy bien es que, claro, o sea, tendré que hacerme alguna armadura y ese tipo de cosas, ¿no? Digo yo. Si no, ¿cómo voy a conseguir todo de piedra? Bueno, es que aquí no hay nada para empezar. Vale, bueno, vamos a conseguir madera, que es lo esencial. O sea, que tiene una parte de survival y todo el mapa. Oye, está guapo, tío. Está guapo. Está siendo bastante largo este mapa, ¿eh? Me mola. Vamos allá. Vamos a pillar todo lo necesario por aquí. Una mesita por acá. Ahí estamos. Vamos a hacer una... Una esta. Perfecto. Vale. Ahora vamos a hacer un pico. Espera, espera. Vamos a hacer el pico así directamente. Ahí. Vale. Con el pico vamos a pillar piedra y con la piedra vamos a hacer todas las armaduras de piedra, ¿vale? Que es lo que necesitamos, básicamente. Así que, bueno. Tampoco voy a tardar mucho, ¿eh? Así que vamos a darle caña. Vamos a pillar de ahí la piedra directamente. Que capullo mi suscriptor que no me ha puesto... Ah, bueno, claro. Es que es peaceful. Ya decía yo. Digo, es que no me ha puesto comida. Pero claro, si es peaceful no necesitamos en principio nada de comida. Así que, bueno. Hay que hacer todas las herramientas. Repetimos, ¿eh? No hay que hacer armadura. Únicamente hay que hacer herramientas de piedra, ¿vale? Perfecto. No sé si habrá que hacer también la azada. Supongo que sí. No tengo ni idea, pero supongo que sí. Así que, bueno. Vamos a ver cuánto cogemos. Yo creo que ya con esto vamos tirando, ¿eh? O sea, vamos tirando de sobra, yo creo. A ver. Vamos a coger un poco más. Pero vamos, que yo creo que ya... A ver cuántos tengo. 28. Vale. Con esto tenemos de sobra, señores. Así que vamos a darle caña. Vamos a ir al poblado de nuevo. Vamos a ir a la mesa de crafteo. Y ahí vamos a hacer todas las herramientas. Vamos allá. A ver, la mesa que aquí está. Vamos allá. Vamos a hacer... Un hacha. Vamos a hacer... La espada la tengo. Así que en este caso sería la... Esta. Y ahora faltaría la azada, ¿no? Vale. Que yo sepa, ya tengo todas las... Las armaduras disponibles. Bueno, las herramientas, mejor dicho. ¿Vale? Así que vamos a ir al lugar este. Por cierto, me voy a pillar un poco de comida. Porque aunque no... Aunque estemos en peaceful, me interesa tener algo de comida. ¿Vale? Por si acaso. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver. Vamos allá. Hay que meter esto. 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 Y esto. Ah, y falta el pico. Claro. Falta el pico. Que no lo he hecho. Se me ha ido la... La concha, básicamente. A ver. Ahí estamos con el piquito. Vale, ya está, ¿no? Si tienes las herramientas, podrás pasar a la prueba 6. Ya tengo todas. ¿Cuál es la prueba 6? Ah, bueno. A lo mejor hay que venir por aquí. ¿Puede ser? Ah, no. Por aquí he venido yo. Claro. Por aquí he venido yo. Y entonces... O no. Es que ha aparecido aquí. ¿Qué leches, tío? Me estoy liando mazo, tío. Me estoy liando un montón. Vale. Creo que esto es el... El portal de la siguiente prueba, ¿no? A ver. Espérate. Vamos a poner aquí Rapew. Vale. Supuestamente, al tener ya todas las estas, este portal debería funcionar. Efectivamente. Funciona, correcto. Vale. Vale, 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 vale. Estamos aquí dentro de una casa. Aquí hay una armadura. Mithril. Un casco de mithril. Vale. El prototipo. Esto que son unos pantalones de demonio, básicamente. Y esto que es de full elmerald. Vale. Pulsa el botón para hacer día o de día otra vez. Vale. Pista. ¡Oh! Demonic Glaive y Demonic Bridgeworld. Vale, 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 vale. Con esto tenemos mazo de cosas, chavales. Perfecto. Madre mía. Mira qué pedazo de arco, chaval. Y mira qué pedazo de espada. O sea, madre mía. Qué guapo. Bueno. Final. Historia 2. Historia. Vamos a leerlo. Final. Pista. Historia 2. Vale. Historia. Dice. ¿Cómo es posible que un mortal como tú pueda pasar mis pruebas? Dice. ¿Un mortal a qué te refieres? Di tu nombre. Soy Red X. Y mi encomienda es matar a aquel capaz de arruinar mis planes. Verás. Yo pertenezco a la orden de los dragones oscuros. ¡Hala! Como los dragones oscuros de Dragon Ball GT. Efectivamente. Solo eres un estúpido mortal. Pues soy un espíritu guerrero del reino de los demonios. Ya basta. Te derrotaré a cualquier coste. Mataré a tu suscriptor Lucio. Lucio. No es posible. ¿Pero qué? Con lágrimas en los ojos soy Rey Piel Héroe. De Pueblo Paleta. Y vengaré a Lucio Pastori. Vale. Ha matado a mi compañero. Básicamente. A mi suscriptor. ¿Cómo pueden estar aquí todos ellos? Yo los traje con mi teletransportación. Vamos. Rey Piu tú puedes. Abelatox. Lalox. Vegetta. Harry. Vamos. Que están aquí todos. Están aquí todos. Básicamente. Están ahí. Arriba. Todos. Animándome. Y yo tengo que matar a mi compañero. Vale. 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 Espérate. Antes de nada. Voy a poner en gamemode 1. Para que podamos hacer una foto. Porque esto está muy guapo, tío. Este escenario ahora mismo mola un montón. Maldita sea. A ver. Están todos los youtubers importantes básicamente. A ver. Un momento. Ahí. Vamos a hacer la fotito. Pemba. Vamos a hacer aquí la fotito un poco más cerca. Para que se vean las caras de mis amigos. Chavales. Miradme. Bueno. Espérate. Vamos a hacerlo ahí mejor. Wey. Sí señor. Vale. Pues vamos allá, chavales. Batalla final con todos los youtubers más importantes de Minecraft y del mundo de YouTube en general. Aquí los tenemos y tenemos aquí al boss final que es Red X efectivamente. Así que vamos a darle calles, chavales. Tengo ya unas ganas de reventarlo brutales. Vale. Este hombre está medio muerto ya, eh. Creo yo. Vale. No sé por qué pero no me deja disparar con el arco este. Espérate. A ver qué hay aquí. Aquí no hay nada. Vale. A ver. Ah. Es que claro. Estamos en Pacífico. No sé si por ello quizá no me quita vida, eh. Ah. Sí. 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 Vale. Ha muerto, chavales. Efectivamente. Bueno. Pues nada. Poco más. Ya hemos terminado básicamente. Ya hemos matado a todos los enemigos. A mi enemigo principal básicamente. Y esta gente pues está aquí. Está Luzu. Está Ulyrex. Está Vegetta. Está Lucio. Está Luis. Que no sé quién es. Está Lalox. Está Harry Styles. El Churches. Está Ax. Buah. Qué guapo. Está Lexby. Está Velatox también. Madre mía. Bueno, chavales. Pues nada. Vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Sin duda, dejadme un mega like en este episodio. Suscribiros al canal, por supuesto. Y nos vemos en la próxima, chavales. Un saludito y adiós. ¡Joohoo! 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 ¡Joohoo!